Saludos compañeros, vaya tridente, ya lo quisiera Javier Aguirre en ataque ese tridente Mau como centro delantero, el Tuca por derecha y Álvaro con una gran penetración por la banda izquierda No, 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 por la banda izquierda Yo centro delantero Álvaro de central y de punto para arriba Qué buenos conmigo Paco, con este cuerpo malagradecido de centro delantero No, cambiamos, cambiamos, vete de medio por derecha Oye Mau, ¿sería eso o Mario? Yo te quiero preguntar No, porque puedo jugar ahí en el medio campo Estuviste en la conferencia Sí, sí Paco, abrazo Estuviste en la conferencia de Javier Aguirre Como has estado por mucho tiempo y muchos años En varios de las etapas de diferentes técnicos Que en su primera rueda de prensa te dan una idea, un esbozo de lo que puede ser su gestión ¿Cuál es la impresión que te deja Javier Aguirre con miras al próximo campeonato del mundo? En estos dos años, ¿qué es lo que te deja en esta primera declaración Javier Aguirre? Abrazo Paco, abrazo, te saludo con mucho gusto Insisto, gracias, gracias por ser tan bueno con este servidor Que por más que lo intenta sigue teniendo un cuerpo malagradecido Como lo diría un buen amigo A ver, Javier sigue siendo el mismo Javier es increíble Y si alguien lo conoce, eres tú Paco No cambia Javier Aguirre Por más que ha pasado por distintos equipos en Europa Por más que lleva tantos años dirigiendo selección, equipos o selecciones Porque también estuvo en Japón Es el mismo dicharachero Sabe cómo darle la vuelta a cada cuestionamiento Lo que quiere contestar de frente y de forma transparente Lo hace con muchas tablas para expresarse ante los medios de comunicación Llevamos mucho tiempo de conocer a Javier Y yo por eso, desde que se le nombró como técnico de la selección mexicana Dije que por el momento y por las circunstancias que vive el equipo tricolor Era el hombre indicado Y hoy se le suma, o desde que fue nombrado Se le sumó una figura como la de Rafa Márquez Hoy platicábamos con dos futbolistas en zona mixta Álvaro Tuca El caso de Henry Martín Y le preguntábamos por Rafa Márquez Y decía Pues nosotros lo veíamos como un ídolo Hoy tenemos la oportunidad De pedirle consejos Y de tenerlo aquí adentro en el vestidor Y nos contaba el propio Henry Martín Que de repente cuando hace O cuando hizo en el transcurso de la semana Javier Aguirre ciertos ejercicios Donde le faltaba un nombre Él lo hacía Lo ponía Ok Y sé que mejor que ver el ejemplo en la práctica con Rafa Márquez Oye, no lo vaya a convocar Como hizo Miguel Mejía Barón Y dijo Henry que está bien Ahora me da la impresión Me da la impresión Me da la impresión Mauricio De que tras todos estos fracasos que han pasado en selección en los últimos años Y me da esa impresión Porque hoy se nos acercó un miembro de la Federación Mexicana de Fútbol Que quiere cabildear con nosotros A nosotros que nos encanta la grilla, la política y el chisme Quiere cabildear con nosotros ¿Será que quieran tomar una nueva actitud con la prensa? ¿Restablecer buenas relaciones? ¿O no? Mira Creo que sería lo ideal Porque Y esto lo platicé con alguien en el estudio No me acuerdo con quién El martes o miércoles Quizá contigo, Tuca Lleva mucho tiempo estando mal a esa relación Y creo que con Javier es muy posible Claro, claro Con Javier Tú fuiste, creo yo, el último que lo intentó Sí, lo vi Estaba muy álgida la relación aquella vez Entre medios de comunicación y seleccionados Tú lograste hablar con ellos Lograste que se mejorara un poquito la relación Duró un ratito y se volvió a romper Se volvió a romper Ahora, otra cosa, compañeros En este acto de reportería Porque hasta el Tuca reportea Este Hasta el Tuca No sé, no sé, Tuntún El Tuca sí creo que haya reporteado Tú no sé A mí la información Tú no sé A mí la información me llega solo ¿No que reporteaste? Sí reporteé No Odiaba reportear No saben lo que es estar en la calle Lo que ahora tengo Ahora que tengo una posición de poder Pues recibo las llamadas Y llega directamente a mí la información de privilegio Órale Entonces Hoy estabas tú cabildeando con gente de Zoom ¿Qué te contaba? Yo sí sigo siendo reportero Sí, pero sí Yo sigo siendo reportero A mí sí te gusta Y lo digo con orgullo A mí no, a mí me gusta opinar Pero bueno, recibo 400 llamadas al día Y mensajes de directivos Y lo digo con orgullo A mí no me demeritan diciéndome reportero No, 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 está bien Por ningún motivo A mí no me gustaba hacerlo Pero bueno ¿Qué te decía la gente de Zoom? Platicamos de esa posibilidad Ya vamos a regresar a la Ciudad de México Porque nos lo está pidiendo el productor Rápido nada más para terminar con esto De esa posibilidad De que a partir del 2028 Que concluye el contrato con Zoom Bueno, pues la Federación Mexicana de Fútbol Se encargue de organizar los partidos De la Selección Mexicana Y que la ganancia sea Íntegra para la Federación Mexicana de Fútbol Contrataron gente de Zoom, ¿no? Sí Pero Zoom es una empresa Es un monstruo Ya tiene el know-how Que tiene todo el conocimiento de operación Y que lo hace además muy bien Así hay que decirlo El goleador quería preguntar Sí, quiere preguntar algo el goleador Pero creo que Álvaro no le quiere dar la palabra No, no, yo le doy el pase como el Pony Ruiz ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros? Les mando un abrazo Ese comentario Bueno, esa noticia que tiene Maús Es importante, ¿no? Hay veces que tampoco hay que llevarse todo el pastel Hay que dejar que otros también se encarguen de otras cosas Pero bueno, yo creo que esa es la nueva Gestión que entró dentro de la Federación De querer también ver esta parte de los cinco partidos O más Yo te preguntaría rápido así nada más Porque la afición en Estados Unidos Ha sido Lastimada Con las actuaciones que ha tenido la selección últimamente En partidos en los cuales Ha salido muy decepcionada ¿Cómo está la afición para el partido de mañana? ¿Cómo está para el partido de Dallas? Donde también ha jugado Hace poco También en Los Ángeles Mañana el estadio es demasiado grande ¿Cómo está? ¿Va a haber una buena entrada? ¿No va a haber una buena entrada? ¿De qué están ilusionados? Bueno, la temperatura que tenemos el termómetro acá en el lobby del hotel de concentraciones Si ha habido aficionados Pero no como en otras ocasiones que se desborda Olvídate de eso Olvídate de eso De una vez te lo adelanto ¿Ha venido qué? ¿Cincuenta a lo largo del día? De una vez te lo adelanto ¿Qué? Para mañana se espera una mala entrada Y hay mucho miedo De que mañana la selección mexicana pierda Y que el martes en Dallas Nos encontremos con un escenario Como el que ya vimos en Las Vegas Ah, cuando pedí que la gente no fuera De acuerdo contra Panamá ¡Híjole! Ya acaba el enlace ya Ya acaba el enlace ya Mira, pero es más fácil para nosotros como la dupla Que nos dejen directamente Ya está la Copa del Mundo nada más Yo te quiero decir una cosa Yo creo que mañana va a haber una buena entrada Principalmente para ver a Aguirre Noventa y dos mil espectadores le caben al Rose Bowl De Pasadena, California A ver, una buena entrada en los partidos de aquí de Estados Unidos Es arriba de cincuenta mil A este estadio le caben noventa y dos mil Está bien, pero arriba de cincuenta Si van cincuenta y le sobran cuarenta Álvaro, pero arriba de cincuenta es una buena entrada Mañana no creo que lleguemos a los cincuenta Y se ve en el lobby del hotel la temperatura O sea, si hay aficionados Pero no está desbordado Perdón que haya interrumpido la dupla Estábamos en nuestra sesión de videoanálisis de Nueva Zelanda Y en ese 4-2-4 maravilloso Ya, ya, ya ¿Por qué miedo? ¿Miedo a qué, Imaí? ¿Se puede perder? No, no El próximo martes sea paupérrima en Dallas Bueno, ahí sí no meto nada porque tú tienes la experiencia Sí, por eso decía yo que es muy importante ganar Reempezar con el pie derecho Algunos detalles que pueda plasmar en el equipo Javier Aguirre En cuanto a la intensidad, en cuanto al parado En cuanto al tema defensivo Principalmente afianzarse bien Un cero atrás Y ganar Ganar es importante Viene un partido mucho más complicado que es el de Canadá Sin duda Y aparte son Una buena prueba Y son rivales Ya podemos decir que es nuestro segundo clásico Contra después de Estados Unidos Entonces, mañana es muy importante para mí Ganar y ganar bien Merecer ganar No ganar por ganar Que es muy distinto una cosa a la otra Ganar por suerte Y si la entrada no fuera buena En un momento dado Quizá podría ser la consecuencia O el reflejo De lo que ha ocurrido recientemente En la Copa América Correcto, con el equipo mexicano ¡Gracias!